Sí Vamos a ver, vamos a ver No hay nadie en verdad No Se va a darnos prisa ¿Cómo puede ser posible? Me morí nueve veces Tengo que morirme menos No hay nadie en verdad ¿Vale? ¿Vale? Oh, **** you maldito si lo mato 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 andale culero lo maté lo maté lo maté oh maldito me atropellé me atropellé me atropellé me atropellé me atropellé me atropellé se están yendo se están yendo se están yendo es que no no pues ya casi resignados cinco muertes ya no tiene caso tanto alguien lo mato me lo ganó válgame yo mate a otro pero ese no no hizo nada para defenderse válgame válgame ya está enojando mucho eh vamos a ver fitfire aún no están peleando varios oh se está alentando ¿qué pasa? ¿qué pasó? no 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 se exfire lleva cinco muertes sin morir hay que ver eso me he visto matar más me están matando mucho ya oh maldito maldito bueno hay que reconocer que Sila está haciendo la reta está bien porque de lo contrario como todos saben un juego sin reta siempre tiene que haber alguien que haga la reta siempre si no de lo contrario pues imagínate sería algo muy aburrido valgame Dios ya lo tengo que matar y tengo que hacer los muertes ya porque ya me lo me gana va a ver que me dice no me dijo nada no me dijo nada y no y Gracias por ver el video.